Bueno, señor Moisés Agudelo, hablemos un poco del tema que se dio hace unos días de la jurisdicción especial para la paz, donde le dieron la amnistía a una exintegrante de la SBAR, a la Lulú, donde ella pertenecía a la red urbana entre Nariño y ayudó con la planificación y ejecución del atentado con un caromba el pasado 19 de octubre de 2006. Entonces, iniciemos con esta diferencia que hay entre lo que es un batallón y una escuela militar, porque el atentado con tal se dio en la escuela militar de Bogotá. Muy bien, el asunto se torna en diferenciar hasta dónde llegan las instituciones académicas y hasta dónde las guarniciones militares pueden ser objetivo militar de los grupos insurgentes, bien sea llames en guerrilleros o cualquier tipo armado ilegal que haya en el país. En ese orden de ideas ha surgido la polémica de si la señorita Lulú, a quien realmente se le concedió la amnistía, estaba o no incursa en un delito de lesa humanidad o incursa en un delito que realmente hace que las entidades académicas estén por fuera del conflicto armado. Evidentemente, las entidades académicas o instituciones académicas, llames escuelas de policía, escuelas de formación, seguirán siendo entidades académicas. En mi concepto, estas instituciones, cualquier atentado que se haga con cualquiera de esas instituciones, serán delitos de lesa humanidad. Y por disposición expresa de la misma ley que concede, establece o aprueba bien la justicia restaurativa de la paz, en alguno de sus articulados 16, 17, algo así, de la ley 1620 de 2016, establece que para estas personas no son indultables. Bueno, allí la jurisdicción especial para la paz, a ella se le denominó como un acto de guerra de naturaleza amnistiable. ¿Qué significa esto? Bueno, perfecto. La JEP, que es la justicia especial para la paz, establece que está establecida para dar los indultos y la amnistía. En Colombia existen dos tipos de amnistías o indultos, que son de Iure o también por en virtud de la misma JEP, es decir, son las únicas que pueden conceder la amnistía. Entonces, de Iure es por ministerio de ley. ¿Para quién se da la amnistía? Se da la amnistía para aquellas, a todas aquellas personas que no son objeto de investigación, que hacen parte del listado o del censo que presentaron en el caso completo de las FARC. Y de las JEP las da para aquellas personas que sí están involucradas en una investigación. Pero tres casos pueden suceder. Cuando una de estas personas que son amnistiables, es decir, están en el censo que hacen las guerrillas, las FARC, cuando estas personas están siendo investigadas, es el fiscal general de la nación el que concede la amnistía, la liberación, la orden inmediata de liberación. Cuando han sido condenados, es el juez especializado el que se encarga de autorizar la liberación de esa persona. En otros casos, el presidente de la República y en los demás casos, la justicia especial para la paz. En este caso, el argumento que se utilizó para liberar a alias Lulu es que los delitos se cometieron antes del 2016. Entonces, hay que tener en cuenta unos contextos. Uno de esos contextos es que el proceso de paz se suscribió, o el acuerdo final más bien, se suscribió el 24 de noviembre del año 2016. En ese orden de ideas, todo lo que ocurrió de esa época hacia atrás son amnistiables. Quiere esto decir, algunos delitos, cuando se le amnistía, esto consiste. La amnistía no es otra cosa que el perdón. Amnistía e indulto es casi la misma cosa. La amnistía significa que hay algún tipo de sanción. El indulto es el perdón total. Y la amnistía, para no confundir a los oyentes, llamémoslo como el perdón o un tratamiento diferencial, consiste o va dirigido a aquellas personas. ¿Quiénes son aquellas personas? Los insurgentes guerrilleros, cualquier grupo armado que pueden ser, incluir paramilitares, y también agentes del Estado y terceros. Para ese tipo de personas va dirigido este proceso. Para nadie más. Es decir, que no es exclusivamente para guerrilleros, también puede ser para paramilitares, también puede ser para los mismos agentes del Estado, y también puede ser para terceros. La pregunta surgiría, un tercero que tiene que ver, un tercero que no es guerrillero, no es paramilitar, ni es soldado, puede estar vinculado cuando financia a estos grupos criminales, o a estos grupos insurgentes. Entonces, hacia ellos va dirigido. ¿Y para qué delitos? Para todos aquellos que sean amnistiables. Hay algunos que no son amnistiables. Por ejemplo, aquellos que son de lesa humanidad. Esos delitos no son amnistiables. Y al no ser amnistiables, quiere decir que en este caso particular pueden ser objeto de sanciones. ¿En qué consiste? Uno de los efectos es la que el Estado se abstiene de investigar. Otro es que le reduce la pena. Pero siempre y cuando los guerrilleros reconozcan que realmente participaron en esas acciones criminosas, o también que ellos mismos reconozcan que además de pedirle perdón al Estado, denuncie sus bienes y muchas cosas más, que la sociedad que ha sido víctima de estos delitos se puedan sentir tranquilos. Y lo otro es que aquellos guerrilleros que no confiesen, que no colaboren, pueden ser condenados hasta 20 años de prisión. El caso de Dalia Lulú, concretamente, la tesis para darle a ella la amnistía fue porque los delitos fueron cometidos en el año 2006. Es decir, mucho antes de la época en que se suscribió el acuerdo final, que fue el 24 de noviembre.